¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Efectivamente, por aproximadamente 30 minutos los bomberos han trabajado para rescatar al conductor de una unidad de transporte público que cubre la ruta Ventanilla Manchay. Y es que esta persona quedó atrapado luego de que su vehículo chocara frontalmente contra otra unidad de servicio público, otro bus de la empresa Orion de placa UD 3913. Este lamentable accidente que ha dejado además a otras siete personas heridas ha ocurrido a la altura del kilómetro doce y medio de la carretera a Cieneguilla. Según las mismas personas heridas quienes iban en estos ómnibus, el culpable aparentemente habría sido el conductor de la ruta Manchay, quien es justamente la persona que ha quedado atrapada y es que habría invadido el carril contrario por tal motivo. Es que se habría producido este lamentable choque que deja a Carolina, como hemos mencionado, siete personas heridas de mayor gravedad. Es el conductor de este ómnibus que cubría la ruta a Manchay de placa A4P793. Esa es la información, Carolina, a esta hora de la mañana. Mónica, ¿y a esta hora ya el tránsito es fluido en la zona? No, no, todavía no está habilitada la vía porque es una vía de dos carriles y ambos carriles están en este momento ocupados por uno de los vehículos y por las ambulancias que están trabajando en este lugar.